Como os decía, en los pasos de rueda quitaremos los cuatro tornillos de estrella. Tenemos que desmontar esta patilla de aquí. Colocaremos en el enganche, introduciendo primero el lateral derecho. Sobre las pletinas que tenemos soldadas en el cuerpo central, colocaremos estas chapitas. En el cableado que va el paragolpes, serán cuatro los cables que vayamos a conectar. Tener muy presente la posición en la que va el robacorrientes de fusibles.